Hola, ¿cómo están? Daniel Spatz, acá estamos desde California nuevamente para recibir a un invitado de España, Oscar Burrieza, un gran entrenador que fue jugador de ATP, estuvo en los años mid-90s, en los 90s, fue 126 de ATP y tuvo varias operaciones de rodilla y le malograron en su carrera. Después se dedicó al entrenamiento, Vane, ¿cómo estás? Qué lindo, saludos a todos, la familia Hidalgo, qué lindo, bueno, espero que les vaya todo lindo, beso a todos, a mi hijado, a los niños, a Goyito, a ti, muchas gracias. Voy a esperar por Oscar, Javi, ¿cómo estás? Saludos de Lima, Perú, gracias. Oscar Burrieza, bueno, veo que está muy... Viste, acá estoy con mi programa, ¿eh? Seguí adelante después de dos años, más de dos años. Vamos a recibir a Oscar. Ahí estás, Oscar, ¿qué? Pero estabas hecho, estabas listo ahí en las catedras. Estaba atento ya, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como recibí a Carlos Moya, te voy a recibir con mis Australian Open. ¡Qué grande! No me trae muy buen recuerdo, ¿eh? Te lo tengo que decir. Por el tobillo, ¿no? Exactamente. Ahí te doblaste. Bueno, pero te va a traer grandes recuerdos porque van a ganar con tu alumno en la Australian Open de mayores. Ojalá, ojalá, sería muy bonito. Esto está grabado, ¿eh? Va a quedar grabado. Muy bien. ¿Cómo estás, campeón? Gracias por aceptar la invitación. Un placer, Daniel. Pues mira, de momento me veo rojo porque hoy entrené por la mañana sin ponerme crema y me veo muy colorado. Pero por lo demás... Se ve... Es un cine esto. Es espectacular cómo se ve. Tú me ves bien, ¿verdad? Sí, te veo estupendo. Bueno, ahí está la familia Hidalgo, ¿vale? Esposa de Goyo entró. Ya te escuché, ya te escuché. Están también atentos a ver lo que contamos. Bueno, bueno. Después me vas a contar un poquito de Goyita también, ¿eh? Claro, claro. Cuéntame, bueno, fuiste 126 del mundo, que eso es fabuloso para mí. Y 76... Hoy sabes que estaba leyendo, me acordaba de ti, porque leí la... Ahí te vas de saludos, Vané. La nota de Del Potro, en el diario La Nación, de Argentina, te la recomiendo. Ajá. Y habla de su frustración de la rodilla, las operaciones que tuvo, los fracasos, según él, no lo trataron. O sea, no fracasaron las operaciones. O sea, como que hubo algo malo, le erraron. Es lo que dice él, obviamente. ¿Cómo se lleva eso? Tú lo sabes mejor que nadie, ¿verdad? ¿Cómo se lleva eso en lo emocional? Es terrible, ¿no? Para un deportista, Oscar. Para mí fue muy duro, porque yo era un loco del tenis. Me encantaba estar en la pista, entrenar mucho. Bueno, siempre quise ser profesional y que ya tan joven empieces con problemas de ese tipo, te va afectando mucho, ¿no? En tu confianza, en la tranquilidad. Y lo que comenta Del Potro, cuando ves que las operaciones no salen bien, no funcionan, que, bueno, en mi caso, la rodilla va empeorando, que no va mejorando. Bueno, siempre tienes la duda, ¿no? Si deberías de haber ido a otro doctor, que habré hecho mal. En mi caso particular creo que fue más la fisioterapia, la recuperación. Era otra época. No estaba tan avanzado como ahora, pues, todas las terapias que hay para recuperarse, el trabajo de prevención y errores también que cometí yo. Yo fui el primero que me equivoqué, me apresuré un poquito después de alguna de esas operaciones. Perdón, ¿en qué te apresuraste? Pues mira, es que fue un poco... La tercera operación que... La segunda operación... La primera fue un menisco externo. Me dejaron parte del menisco en aquella época. ¿Cómo fue? ¿Recuerdas el día ese? ¿Cómo te pasó? Fue jugando contra Jacobo Díaz en el Campeonato de España Junior en La Coruña. Y tuve un mal giro de la rodilla, una pelota, medio me resbalé, me moví mal y noté como un chascarrillo allí, un clac. Y bueno, pude seguir jugando. Lo arrastré durante unas semanas, me dolía, pero podía jugar. Al final me hicieron una prueba y comprobaron que me había roto el menisco externo. Entonces me operaron, vieron que era una parte del menisco y dejaron el cuerno posterior. En aquella época se hacía así. Ahora, por ejemplo, casi siempre intentan suturarlo y mantener todo el menisco. Es un poco más lenta la recuperación, pero es mejor para tu futuro. A los tres meses, más o menos, se me rompió la parte que me quedaba. O sea, ahí me recuperé bien. Simplemente, bueno, mi manera de pisar, de moverme, lo que sea, provocó que esa otra parte se rompiese también. Yo me operé esa segunda vez, el 22 de julio, que es el día de mi cumpleaños. Y yo todavía no había jugado nunca en un gran slam. Tenía 19 años y tenía ranking ya con el que pensaba que podía jugar la previa del US Open, que era finales de agosto. Es decir, un mes más tarde. Y bueno, la verdad que mi médico me fue siguiendo los primeros días. En general, las recuperaciones de menisco son rápidas, pero no tan rápidas como aquella que hice yo. Yo tenía muchísimas ganas de competir y bueno, en los entrenamientos yo decía que no tenía molestias. Al principio era verdad. Aparecieron un poco ya en los últimos días antes de marcharme a Nueva York, pero yo estaba obsesionado con querer jugarlo. Viajaba solo casi siempre. Ahí mi entrenador quizás debió de frenarme, pero bueno, hablamos de hace casi 30 años. Era otra época. Y perdón, ¿y tus padres no te contuvieron? Bueno, yo ahí entrenaba, no entrenaba en mi casa. Entrenaba en Ponte Herder, mis padres estaban en Lugo. Es que yo me notaba bien y en los entrenamientos lo estaba haciendo bien. Una pequeña, a lo mejor, inflamación al acabar algún entrenamiento. El caso es que me fui a Nueva York y tuve la mala suerte de que gané los dos primeros partidos en tres sets. Y digo mala suerte porque llegué a mi límite. Ya recuerdo que al acabar el segundo partido la rodilla la tenía como súper agarrotada, notaba los tendones por dentro muy rígidos. Y en última ronda con Wayne Black, recuerdo que al acabar el primer set, en el último juego del primer set, hice un saque que al caer al suelo noté una explosión dentro de la rodilla, muchísimo dolor. Tuve que retirarme y a los meses se descubrió que lo que tenía era una osteocondritis del tamaño de una moneda de 25 pesetas de antes, o sea, bastante grande. Y eso ya me frenó del todo, me tuvo ocho meses parado y fue una operación de la que no me llegué a recuperar ya nunca bien y marcó mi carrera. Entonces, bueno, en aquel caso el médico y el fisioterapeuta no estaban tan conectados, no había ese seguimiento y digamos que mis ganas, y al ser un jugador ligero, yo me notaba moviendo bien, no me dolía tanto y quería jugarlo y mira, fue un error y lo pagué, ¿no? Lo pagué muy caro. Del Potro dice que él, bueno, que siguió buscando soluciones, obviamente, pero habla de lo emocional, ¿no? Lo difícil que es darte cuenta que no puedes, o sea, ¿cómo llevaste, cómo fue esa aceptación, ¿no? De decir, ya no puedo volver a jugar. Bueno, eso fue al final del todo. Yo la verdad que lo intenté muchas veces, incluso después de retirado con un trasplante de menisco que me hicieron. En mi caso, lo que más me frustraba era ser consciente que tenía picos de nivel muy buenos, pero yo iba sintiendo que la rodilla no aguantaba. Tenía un partido muy bueno al día siguiente, no solo la rodilla, me aparecían dolores por otras partes del cuerpo, me generaba ansiedad, no estaba lo suficientemente tranquilo en los partidos, ya pensaba en las siguientes semanas, en que iba a perder otra vez el nivel que había conseguido en esos partidos, el no poder entrenar como a mí me gustaba, el tiempo que me gustaba estar en la pista, tuve que redactarme un poco a eso. Y, en general, el saber que no estaba pudiendo explotar mi potencial y, bueno, y eso te genera tristeza, porque al final siempre te queda la duda de qué hubiese ocurrido si me rodilla fuese otra, porque fue con 19 años, ¿no? A mí me operaron tres veces solo con 19 años, que era súper joven. Y, al final, mi mejor temporada también terminó con otra operación, en el año 97, y prácticamente cada año, cada dos años me operaba, hasta que ya me retiré con 26 años. Juan comentaba, después otro, de que él, ahora no le interesa mejorarse para jugar al tenis, sino para poder subir una escalera, que no le duela. Dice que cuando maneja mucho tiempo, tiene que bajarse del auto, del coche, y descansar la rodilla, ¿no? Porque al estar sentado manejando, está doblado. En tu caso, ¿cómo es tu vida hoy, años después, tu vida normal? ¿Caminas normal? ¿Puedes correr en una pista? Yo creo que camino normal hasta que me veo un vídeo, que me doy cuenta que cogeo, y digo, vaya pintas que tengo caminando. ¿Pero puedes jugar al tenis con alguien? ¿Puedes jugar? Sí, sí. Yo tengo la suerte de que soy muy ligero y muy rápido, y que no suene prepotente, pero también tengo buena anticipación, me ayuda un poco. Llego a pelotas que sorprende a mis jugadores, ¿no? Porque parece que voy así a la pata coja, pero acabo llegando. Pero lo hago esporádicamente. Jugar en parado puedo, aunque también estoy sufriendo ahora problemas en la espalda, empiezo a notar dolores en la cadera, el talón, en fin. Bueno, la edad, bien la edad. Es horrible en ese sentido. Tengo que tirar de antiinflamatorios de vez en cuando, cuando sé que tengo que hacer algún entrenamiento un poco exigente, y me protejo. Evito esforzarme más de la cuenta, los días que puedo descansar lo hago, intento hacer estiramientos. No me cuido todo lo que debería, pero lo voy manejando bien. Voy controlando bastante el dolor. Sé que terminaré con una prótesis, probablemente ya debería de ponérmela, pero voy aguantando y para hacer vida normal, me mantengo relativamente bien. Esos dolores que dice Delpo, probablemente cuando pase un tiempo va a estar un poco mejor. Él hasta relativamente hace poco estaba intentando volver, se estaría exigiendo, también estresado con todo. Yo creo que en unos años mejorará, porque a mí eso me pasó. Bueno, ahora estás. El presente tuyo es un campeón de US Open Junior. Te felicito como colega, te felicito porque son logros muy importantes. Muchísimas gracias. La verdad que sí, es un trabajo de equipo. Somos muchas personas las que estamos intentando ayudar a Martín. La verdad que él se lo merece por cómo es, por cómo trabaja. Perdón, el apellido correcto es... Landaluce. Landaluce porque hay que recordar ese nombre, ¿no? Sí, sí, hay que recordarlo. Pero bueno, tenemos todos los pies en el suelo, sobre todo él. Sabemos que se termina una etapa, la etapa junior. Y qué mejor que con ese título. Pero empieza otra, que es la real. Como si dijésemos, empezamos de cero. Y va a haber que trabajar muy, muy duro para estar al nivel de los mayores. Mira, yo quiero preguntarte cosas que son... Ahí te manda tu prima besos, dice. Lourdes. Sí, ahí la veo, Lourdes. Un besito. Muchos cariños. Veía el US Open, Oscar. La velocidad de estos tipos es alucinante. De los pros. Eran palos y palos. No de ahora, hace unos años que se está jugando así. A una tremenda velocidad. Muchos grandes jugadores me contaron que Agassi fue quizás uno que cambió un poco el tenis. Totalmente. ¿Quién, en los últimos años, quién... ¿Qué otro nombre pones? No nombremos a los Big Trees, porque esos son leyendas. Eso cambiaron todo. Cambiaron toda la historia, todo de todo. Pero, en cuanto a la velocidad de pelota, me interesa preguntarte, ¿qué jugador dirías que en los últimos años es alucinante como le pega? O, a lo mejor, más de uno. A ver, a mí me volvía loco del potro. ¿Del potro? Sí, la derecha del potro era una salvajada. O sea, era un palo que, cuando le entraba, era muy difícil de contrarrestar. Es de lo más espectacular que he visto en estos años. Después, la fortaleza física del mejor Tien, también. El peso de bola de Tien. Los años buenos que tuvo. Pero, bueno, ninguno de ellos a la altura de ese Big Trees que has dicho. Hay muchos pegadores, pero me quedaría con del potro, ¿no? Que, además, fue de los pocos que consiguió vencerles. Y, por otra parte, Babrinca, con otro estilo, pero también, ¿no? Babrinca. Babrinca. La fuerza en la mano de Babrinca, tanto de derecha como de revés. Su primer saque. Las semanas que él sabía que estaba realmente con confianza, él sentía que podía ganar a todos y lo demostró, ¿no? Ganando esos grandes lances en el mejor momento de los otros grandes jugadores. Cuéntanos de Martín, de Andaluz, ¿cuál es su estilo? ¿A quién se parecería de estos, de la Next Gen, no? Él va a ser el próximo Next Gen. Pero, ¿a quién se parecería él para que la gente lo vaya conociendo? ¿Qué parecido a quién es? Pues, mira, cuando su papá contactó conmigo y vi algún partido de Martín por YouTube, le dije que me recordaba que era una mezcla entre Esverev y Del Potro, para mí. Y, curiosamente, me dijo que Esverev era uno de sus jugadores favoritos. Y, bueno, creo que ahora se va pareciendo más a Delpo que a Esverev, aunque a él le sigue gustando más Esverev. Es un jugador muy potente. Mide 1,91. Tiene un buen saque. Tiene un buen resto. Y, de momento, no le gustan demasiado los intercambios muy largos. O sea, le gusta mandar y cerrar la jugada en cuanto pueda. Especula muy poco. Encuentra al winner con facilidad, tanto de derecha como de revés. Y parece más un jugador nórdico o americano que español, ¿no? Así que eso es un poco para que la gente se haga una idea de cómo juega Martín. Oscar, yo hablando con Antonio Martínez, en la entrevista que le hice en diciembre, me contaba que Juan Carlos aprendió a jugar en pistas rápidas, Ferrero. Y que él, le pregunté, le digo, en Sudamérica hay una creencia de que hay que aprender a jugar en pistas lentas para aprender a jugar mejor al tenis. Que los niños se formen más completos y mejores. ¿Estás de acuerdo con eso o realmente ahora ha cambiado ese paradigma de que es mejor comenzar en polvo ladrillo, en arcilla, que en pistas rápidas? Yo estoy de acuerdo en el tenis masculino y estoy en desacuerdo en el femenino, teniendo en cuenta que son estilos bastante diferentes. Y, de todas maneras, creo que a cada jugador hay que verlo de una manera diferente. Es decir, si hablamos justo del inicio, creo que sí, ¿no? Para desarrollar habilidades psicomotrices, coordinación, el deslizar en tierra, el mantener el equilibrio de tu cuerpo, el tener un poco más de paciencia, aprender táctica, efectos. Creo que para todo eso la tierra es mejor en los inicios de los niños. Pero si, por ejemplo, tienes un jugador que te das cuenta que es muy paparra, como se dice, que le gusta solo meter bola, que le falta determinación, que le falta el irse más adelante cuando tiene oportunidades de atacar, pues soy partidario de a esos jugadores meterlos rápido en pista rápida para que la pista rápida te desnude. O sea, no te permite escapar cuando tienes que atacar. O lo haces tú o lo hace tu rival en la pelota siguiente. Al final en tierra a veces te puedes esconder un poquito yéndote atrás, levantando pelotas, usando más, no sé, los cortados, los efectos. Es un tenis más táctico. Entonces, para desarrollar esa mentalidad ganadora y esa determinación, la pista rápida ayuda mucho. Y de cara al futuro es obvio que el tenis evoluciona hacia eso. Los torneos más importantes, la mayoría de ellos, se juegan en pista rápida y el SAC y el resto cada vez han tenido más valor, más importancia y en pistas rápidas donde más se pueden trabajar también. Pero cuando dijiste que no estabas de acuerdo, ¿quién debería...? No me quedó claro. ¿Con qué no estás de acuerdo? Con que aprendan en línea. Con las chicas, con las chicas. Creo que las chicas, el tenis femenino es bastante diferente al masculino. Entonces, en el caso de las mujeres, quitando los primeros inicios, yo las metería rápido a entrenar en pistas rápidas para trabajar los golpes que hacen ellas, ¿no? Que son más planos, es un tenis diferente al masculino. Entonces, en Sudamérica estamos fritos porque no hay pistas rápidas. Yo vivo en Estados Unidos, pero sufren allá mis paisanos con eso de que hay muy... No hay un torneo en pistas rápidas en Argentina, en Perú. No hay, no existen. Hay tres, cuatro pistas. Después no hay. La gente se sorprende de por qué tantas jugadoras de países del Este, ¿no? Yo creo que es obvio. Por un lado, el físico que tienen. Y por otro, que juegan muchísimo en pistas rápidas, en los inviernos. Y el tenis de mujeres es un tenis muy directo, mucho más plano. Y para eso te ayuda el entrenar en pistas rápidas, ¿no? Y al final, las jugadoras latinas, pues, acaban jugando un poquito con el patrón de juego masculino. Y por eso les cuesta un poquito más después el meterse bien arriba en el circuito Guita, yo creo, ¿eh? Pero ahora, Oscar, España tiene a Badosa, tiene siempre chicas. Este, Carla, que lamentablemente es Navarro, ¿no? Que tuvo ese problema de la salud. Este, Garbine Mugruza. O sea, bueno, ahí entró Carles Valles. Le mandamos un abrazo, Valles, porque él posibilitó este contacto y me apoya en todo. Ahí entró, le mando un gran abrazo. Está en Senegal. Un abrazo a Carles. Está en Senegal. Nos mira desde Senegal. Cuéntame un poquito eso. ¿Y las chicas en España dónde entrenan? A ver, yo no he entrenado a chicas, Daniel, si te soy sincero. Aquí en la Federación de Madrid entrenamos en lo que toca. O sea, el coordinador elige los grupos, las pistas, pero yo creo que tanto Garbine como Paula, a medida que han ido creciendo, cada vez habrán entrenado más en pista rápida, ¿no? Y hablamos de dos chicas que tienen muy buen físico, que son altas, se parecen más a esas jugadoras del Este y su tenis ha evolucionado hacia ello. Pero bueno, hablo desde mi punto de vista, que no tengo por qué tener razón. No, pero bueno, estás acá invitado para decir lo que me interesa, te invité porque me interesaba invitarte y escucharte. ¿Cuántas pistas? Cuéntanos para que la gente, la Federación, ¿cuántas pistas tiene? ¿Qué diferentes pistas hay? Pues hay 32 pistas. Tenemos, de tierra tenemos solamente cuatro pistas descubiertas y cuatro semicubiertas. Y todas las demás son de pista rápida, seis de ellas son cubiertas. Y bueno, eso, 32 pistas. ¿Quién puede ir a entrenar ahí? Cualquiera. Es una federación de tenis abierta a cualquier persona que quiera entrenar. De hecho, antes lo mencionaste, Goyito, que no sé si es venezolano, mexicano, no sé cómo, dónde ubicarlo. No, él nació en Venezuela. Pero yo creo que se siente más mexicano que venezolano probablemente y entrena aquí con nosotros también. Es una federación que funciona como una academia, lo que pasa que, como es lógico, hay muchísimos más jugadores de Madrid, ¿no? Que es donde está la federación de Madrid. Y si yo llego, me bajo del avión con mi alumno de Estados Unidos, obviamente te contacto previamente. ¿Me permiten entrar? Sí, sí, por supuesto. Además, es abierta, se pueden alquilar las pistas y ya te digo, tanto... Ahí está, Goyito, perdón. Ahí está. Un abrazo. Goyito, Goyito, padre, no sé. No, el papá no está en las redes. Ajá. Ahí dice, perdón, alguien que te conoció en Belfast, dice. En el junior, no sé, bueno, alguien, un coach, no sé si a ti o a Goyito. No, a Goyito. A Goyito. Y él entrenó, él entrena ahí, Goyito, Goyito. Sí, Goyito contactó a su papá conmigo cuando vinieron a vivir a España. Y, efectivamente, entrena con nosotros en la Federación de Tenis de Madrid. Bueno. Y ahí, digamos, hay niñas y niños, mujeres y hombres. Desde todo, desde tenis base hasta jugadores profesionales. Un poco tocamos toda la pirámide, ¿no? Desde iniciación, mini tenis, tenis amateur, gente que simplemente viene a pasarlo bien. Bueno, no me quiero equivocar, pero no sé si son, en el total, unas 2.000 personas hay en la escuela. Entre las varias escuelas de la Federación de Tenis de Madrid. O sea, mucha gente. Te hago una pregunta que puede ser filosa, pero ¿sale un jugador de una academia o un jugador, me refiero a la elite, jugar al nivel mundial más alto, o no alcanza con una academia de tenis? No, me refiero a España, me refiero a cualquier parte del mundo. Si tiene que trabajar individualmente, tener un entrenador individual, además. ¿Alcanza que el padre lleve a una academia, al chico, para que sea el siguiente Nadal o Alcaraz? Yo creo que para que salga un fenómeno, como dices, lo primero tiene que ser muy bueno el jugador, tener mucho talento, mucha capacidad de trabajo, tener un buen equipo a su alrededor. Es verdad que en las academias es más difícil que se organicen de esa manera. Lo hacen con casos puntuales, no se individualiza tanto, pero sí. O sea, si te dan ese servicio, por supuesto que puede salir un gran tenista de una academia, pero al final puede salir de un club, puede salir de una federación, puede salir de una academia, de cualquier sitio. Se tienen que dar esas circunstancias, que el jugador sea muy bueno, que tenga un muy buen equipo, con mucha implicación, una familia, un buen entorno, una familia equilibrada, que haya medios económicos. Si al final en la academia te ayudan, pues será un sitio muy bueno para hacerlo. Y después el componente de la suerte, que siempre influye. Oscar, yo conozco, y tú también, seguramente mucha gente que se acerca y dice, mi hija, mi hijo juegan bien, tú los ves jugar bien, juegan, pero no tienen dinero. Pueden aspirar, pueden soñar, o es algo realmente que, sin dinero, yo entrevisté gente que me ha dicho, sin dinero, Daniel, olvídate, no se llega, por más que juegues bien. ¿Es verdad o no? Depende del país en el que vivas. En España, por ejemplo, tenemos mucha suerte, hay muchísimos torneos, tanto en categorías inferiores, luego torneos juniors, ITF, futures, challengers, incluso ahora tenemos un torneo ATP. Bueno, y es un poco más sencillo, incluso en el caso de que no tengas dinero para poder viajar, porque te mueves dentro de tu país. Y después, a la hora de poder mantener un equipo, pues obviamente, si te ayudan en tu federación o en tu club, como hay casos en chicos que realmente merecen la pena, puedes ir creciendo y subiendo hasta que pases a ser autónomo, ¿no? A partir de, yo diría, si consigues estar entre los 300 jugadores del mundo, los 300 mejores, empiezas a depender un poquito más de ti mismo. Lógicamente, tienes que viajar solo muchas veces, no podrás pagarte al mejor entrenador, tendrás que ser muy autodidacta, poner mucho esfuerzo de tu parte, pero yo creo que sí que hay casos de jugadores que con mucho esfuerzo y partiendo de una situación muy difícil, han ido mejorando, han ido creciendo y han generado sus propias oportunidades. Si eres muy bueno desde pequeño, aparecerán sponsors, aparecerán ayudas. Y si no eres tan bueno, tendrás que seguir, entrenar más que los demás, quedar con gente, bueno, ya sabes cómo hacíamos antes, ¿no? Muchas horas en el frontón, ir pidiéndole a todos los jugadores del club para entrenar y el que tiene ganas, hay muchas cosas que puedes hacer por ti mismo. Por ejemplo, a mí me sorprende las pocas ganas en general que hay hoy en día para mejorar el saque, ¿no? Yo recuerdo con 16 años mi entrenador de aquella época, Fernando Rey, me abrió los ojos y me tiré unos meses, que yo me iba solo a una pista todas las tardes y hacía como mínimo cuatro cestos grandes de pelotas, me ponía mis conos y hacía un cubo de 100 pelotas a cada uno de los conos seguidos hasta que poco a poco me di cuenta que iba mejorando el saque porque es el único golpe que depende de ti mismo, ¿no? Hoy en día a los chicos les cuesta muchísimo intentar hacer algo parecido. Cuando les manda a sacar, les da pereza, no se concentra. ¿Y cómo es Martín con ese tema? Bueno, Martín, la verdad que su padre desde pequeño tenía muy claro que el saque y el resto eran golpes muy importantes y lo ha trabajado con él porque su padre fue su formador y después siempre se ha preocupado de que sus entrenadores le diesen importancia. A eso le sumamos que mide 1,91 con lo cual tiene un poquito más de facilidad y él sabe que es un golpe muy importante. Entonces, lo trabaja con ganas y concentrado. No se tira una hora entera sacando, pero sí que el ratito que está sacando lo hace bien y es de esos chicos que, bueno, que gracias a saber trabajarlo bien y a que desde pequeño le han explicado la importancia que tenía, pues tiene un muy buen saque para su edad. ¿Te sorprendió que haya ganado el US Open? ¿Ustedes fueron con la idea de ganarlo? ¿Eran candidatos a ganarlo? ¿Era candidato antes del torneo? ¿Uno de los candidatos a ganar? ¿O era solamente un muy buen protagonista del torneo? No, era uno de los candidatos. Martín este año ha jugado 62 partidos en el circuito ITF Junior y ha ganado 55. Ya venía de hacer una gran gira en Hierba en donde llegó a semifinales en Wimbledon, ganando los dos torneos previos a Wimbledon, con lo cual en Hierba ha jugado 16 partidos y ha perdido uno. Y cuando llegas a unas semifinales de Grand Slam, pierdes 7-6 en el tercero y más o menos ya conoces a todos los jugadores y has ganado a muchos de los mejores, obviamente vas como uno de los favoritos. Luego hay que conseguir ganarlo, que es muy difícil y lo tuvo que luchar mucho, ¿no? Además, bueno, creo que fue una decisión acertada. Fue un torneo al que yo no fui, yo descansé. Yo he hecho este año de los 17 torneos que ha jugado Martín, he hecho 15. Y a este fue con Esteban Carril, que es el otro entrenador del equipo, que se incorporó ya de manera activa a ayudarnos en el mes de abril, abril-mayo. Y el equipo decidió que allí iba Esteban. Yo me he tomado un descanso. También fue su familia. Y creo que fueron con una energía, pues, muy buena. Hicieron una buena preparación en la academia de IMG la semana anterior para acostumbrarse a la humedad, al calor. Y llegó preparado. Llegó preparado con la confianza de todos los partidos ganados este año y conociendo a la mayoría de sus rivales. De hecho, bueno, al finalista ya le había ganado en Wimbledon. Y sí, era uno de los favoritos. Y yo, bueno, pues, tenía la ilusión de que pudiese ganar el título siendo consciente de que, a pesar de eso, era muy difícil. ¿Va a jugar el Orange o ya no? ¿Se terminó Junior? La idea es que se terminaron. Tenemos que jugar la Copa Davis Junior en Antalya la primera semana de noviembre, representando a España. Hemos ganado la fase europea y ahora, pues, nos apetece jugar la fase mundial e intentar ganarla. Y probablemente sea ya lo último que juegue de categoría Junior. Vamos a jugar dos torneos profesionales si todo va bien, porque también tengo que decir que Martín llegó un poco tocado del US Open. Jugó la final con una infiltración de antiinflamatorio porque tenía molestias en el SOAS. Y al llegar aquí se comprobó que tenía una pequeña rotura de fibras de la que se ha, bueno, se está recuperando bien. Hoy ha sido el primer día que ha entrenado. Y si todo va bien, vamos a jugar un Challenger en la academia de Juan Carlos Ferrero, en Ecuélite, en Villena. y el ATP de Gijón. Bueno, esos dos torneos son un premio para él por el año que... ¿Le dan un Wildcard? Sí, con Wildcard, obviamente. ¿Entra, digamos, al Main Draw o cuál? En el Challenger va a jugar al Main Draw y en el ATP yo creo que también, pero hay que esperar todavía un poquito. No está del todo confirmado. La idea es que ya que va a jugar solo estos dos torneos, que sea un premio y que disfrute de la mejor experiencia posible. Y cuanto mejor sea su rival, pues nosotros más contentos porque además, entre otras cosas, el objetivo también será que se dé cuenta lo mucho que queda todavía por trabajar y por mejorar, ¿no? La exigencia del circuito profesional, de jugar con gente tan buena y con tan buen físico que, bueno, seguro que eso va a provocar que la próxima pretemporada, que la empezaremos a la vuelta de la Copa de Ibis, sea quizás la más importante de su carrera y estará muy motivado para preparar el 2023, seguro. Oscar, ¿cómo se entrena ahora? Porque esta velocidad que juegan estos chicos, ¿qué se debe hacer? Te hablo como entrenador, de entrenador a entrenador, ¿no? Yo vengo de una generación de los 80 a los 90, donde entrenaba metiendo la pelota, consistente, pesado, toping pesado. Después, cuando me viene a Estados Unidos, por supuesto, ya tenis más rápido, más volea, tomar la bola más temprano, más cerca de la línea, está bien, pero ¿cómo se entrena para llegar a ese nivel? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los entrenadores que trabajamos con 10, 12, 14? ¿Cómo tienen que entrenar los niños ahora? Las niñas, los niños. Vamos a hablar de los niños, ¿no? Que es más lo tuyo. Yo 10, 12, 14 lo veo una etapa súper importante y muy difícil. Admiro muchísimo a todos los entrenadores del club, incluso, bueno, a todos mis compañeros en la federación que tienen que trabajar en esas edades, porque además son edades en las que los chicos están muy distraídos, hoy en día más, con internet, las redes sociales, todos con el teléfono. Hay muchos problemas de falta de atención, de hiperactividad. Mantener a los chicos enfocados es durísimo, ¿no? Bueno, a esas edades creo que es primordial el trabajo técnico, el que se diviertan, que haya una buena energía en la pista, que compitan. Yo le doy muchísimo valor al aprendizaje a través de la competición, muchísimo, me encanta. Y obviamente siempre un equilibrio entre consistencia, un buen ritmo y observar, ¿no? Cómo es cada uno de ellos para ver con quién tienes que trabajar más situaciones de ataque, con quién tienes que trabajar más situaciones defensivas, paciencia, ver qué perfil mental tiene cada uno de ellos, qué perfil emocional. Y a partir ya de los 14, 15, 16, es obvio que en el tenis actual tienes que combinar la potencia, el tener capacidad de hacer daño con tus golpes cuando llevas la iniciativa, el saque y el resto son fundamentales. O sea, tenemos que trabajar. ¿Qué recomendarías, perdón, en una sesión de dos horas de entrenamiento, cuánto tiempo le deberíamos dedicar al saque y a la devolución? ¿Sabes qué pasa, Daniel? A mí me gustan tanto los puntos que con Martín muchos días acabamos jugando set. Este año ha competido tanto que las semanas de entrenamiento lo hemos hecho menos. Pero a mí en una semana me gusta como mínimo tres días en los que haya sets. Para ir observando... ¿Un set o un partido completo? Bueno, un partido completo quizás solo un día. Pero te diría dos días solo de entrenamiento, otros dos días de una parte de entrenamiento y una parte de set, de partido, y otro día o día y medio solo de partidos. Cuando digo sets, pueden ser también tandas, o sea, puntos con saques y con restos, condicionados, un poco pues buscar, pues si al jugador le cuesta sacar hacia una zona en concreto, trabajar esa zona que el restador también tenga que poner la bola en juego donde le cuesta más en los partidos. A mí me gusta mucho ver los partidos, ver la competición real para darme cuenta qué ocurre cuando hay presión porque al final en el día a día el jugador te puede engañar. Si solo entrenas y no vas a verle los torneos puede que te estés confundiendo mucho en cómo es tu jugador porque hay jugadores que pelotean de maravilla, que tienen buena derecha, parece que tienen buen control, llegan ya el partido y fallan muchísimo, se ponen nerviosos o nunca se atreven y ahí hacia adelante hacia la red, no sé, y eso al final te ayuda cuando haces sets de entrenamiento a poner objetivos para mejorar todas esas cosas que cuando compiten les cuestan, el darte cuenta por qué pierden o por qué no compiten mejor. Entonces yo, una sesión normal un día de entrenamiento pues digamos de dos horas por ejemplo, a mí me gusta pues una parte inicial de calentamiento donde ya hay algún tipo de estímulo, me gusta siempre introducir algún ejercicio con estímulos cognitivos, con números que tengan que pensar un poco antes de ejecutar, situaciones reales en donde primero trabajas una parte de consistencia introduciendo desplazamiento pero que llegado a cierto momento ya abres el punto para que empiecen a divertirse. Dependiendo del jugador lo hago contando o sin contar, hay jugadores que entrenan muy bien sin necesidad de que haya un marcador, cuando es así no lo utilizo, sin embargo hay otros que necesitan estar motivados con que van ganando o tal, en esos casos pues es importante estar contando, y a mitad de entrenamiento ya meter un poco de saque y a partir de ahí pues jugadas en donde se trabaja el saque, el resto y ya te digo, o sea, eso es un poco lo que me gusta a mí a nivel personal y después dependiendo de la época obviamente pues también cubos en donde trabajas. Ahí está, perdón Oscar, ahí te detengo, los cubos que eran tan famosos desde el Pato Álvarez y después todos nosotros goletieri también en Argentina, eso hay que seguir haciendo tantos cubos. No tantos, no tantos, los chicos hoy en día les cuesta, pero hay que conseguir que lo vayan trabajando de vez en cuando, o sea, es un ejercicio buenísimo para coger confianza, para limpiar los gestos, para, a mí me gusta a veces hacer un cubo entero de 100 pelotas para que también se obliguen físicamente y mantengan la concentración cuando están cansados, cuando ya llevan muchas pelotas. No nos olvidemos que aunque la mayoría de los puntos son cortos, los más importantes suelen ser largos, eso está demostrado, pero más importantes porque a nivel mental influyen mucho en lo que va a pasar después. ¿Cuántas veces vemos un partido y después de un punto de esos larguísimos sabemos lo que va a pasar después? si eso no lo trabajas en el día a día difícilmente el día del partido lo van a hacer bien. Entonces, esos cubos ayudan, ayudan en su justa medida, pero ayudan y hay cosas que jugando dos jugadores entre sí pues no tienen a lo mejor todavía el control suficiente o no están los dos con las mismas ganas y coges y el trabajo con los cubos pues provoca que lo hagan de manera individual, concentrados y les ayude a coger confianza en esas épocas que a lo mejor están un poquito más sucios de algún golpe o para perfeccionar golpes que técnicamente todavía tienen mucho margen de mejora y por ejemplo sin ir más lejos en el caso de Martín con 16 años él hay muchísimas cosas que todavía hace con cubos, nosotros trabajamos con cubos. Genial. Cambiar los grips. ¿Cuál es tu postura hasta qué edad le tocas el grip a alguien o ya no? Dices, no Daniel, ya a esa edad mejor no toques el grip porque le puedes arruinar por completo el golpe al jugador. Pues hay que observar qué ocurre en los partidos y a Berazategui Berazategui tenía una derecha espectacular y técnicamente era horrible la manera como la agarraba, no sé si lo recuerdas, pero... Sí, no, aparte, perdón, no solo lo recuerdo sino que lo entrevisté también. Ah, vale, por eso, o sea, y nadie le tocó la derecha, tenía un derechón, ¿no? Si tú juegas con un jugador que tiene la empuñadura muy pasada, la bola no le corre, la enrosca demasiado, cuando le juegan con altura es incapaz de solucionar ahí esas pelotas, de atacarlas, pues hay que atajarlo cuanto antes... Pero la edad, ¿qué pasa si ese chico tiene dos es una cosa? Pero si lo agarro a los dieciocho... A los dieciocho ya es tarde. Ahí tiene que seguir con esa empuñadura, ¿no, Oscar? Yo creo que sí. Y que se encomiende al señor. Exactamente, exactamente, que encuentre soluciones de otra manera, pero es súper difícil, a no ser que todo el resto de su tenis, imaginemos que solo es un golpe, bueno, recordemos el caso de Sambras que cambió con dieciséis años su revés de dos manos a una mano, bueno, pero fueron dieciséis, no fueron dieciocho, en casos muy, muy, muy concretos, alguien que sea buenísimo y hay un golpe en concreto que no hay manera, bueno, a los dieciocho te lo puedes plantear, pero estás ralentizando su evolución, ¿no? Seguramente le va a llevar dos, tres años tener resultados. Entonces, yo diría catorce es una buena edad, a partir de los catorce ya entramos en una etapa más arriesgada y como edad límite los dieciséis. Perfecto. Con respecto al slice de revés, que soy un fanático del slice de revés, ¿hay lugar en el tenis todavía para enseñarlo? O dice Daniel, no se te ocurra porque hay que pegar solo palazos. No, hay que enseñarlo, Daniel, es fundamental, es un golpe, es un recurso buenísimo. Nosotros lo trabajamos con todos los jugadores, Rafa tiene un revés cortado a una mano que cuando lo necesita lo hace muy bien y le ayuda algunos días muchísimo. Hemos visto partidos importantes que ha solucionado problemas con ese golpe. Federer, que vamos a decir de Federer, o sea, incluso Jokovic lo utiliza, lo utilizan todos. A mí me gusta hacer ejercicios en donde están obligados los dos jugadores a cortar tanto de revés como de derecha. Qué bueno. Además, no nos olvidemos... Perdóname, te comento entre amigos, yo lo hacía a veces y me decían entrenadores que yo estaba loco, que estaba enseñando cómo iba a enseñar slide de derecha a un alumno, a un jugador. Pues mira, ¿cómo va a restar bien un jugador bloqueando de derecha si no sabe cortar de derecha? ¿Cómo va a hacer bien la dejada de derecha si no sabe cortar de derecha? ¿Cómo va a bolear bien? La bolea, los golpes cortados, las dejadas y los restos de bloqueo, incluso el globo, van todos de la mano. El jugador que tiene feeling cortando la pelota acaba haciendo bien esos golpes. No hay ninguna duda. Hay que trabajarlo. Genial. Bueno, yo me encanta que lo digas tú. Ahora te llevo al jugador y si quieres utiliza a Martín como ejemplo. ¿Cómo se logra soltar un jugador? Cuando yo te tiro problemas que todos encontramos y todos los colegas que hay mucha gente conectada y les mando un saludo a todos y todas y muchísimas gracias. ¿Cómo se suelta un jugador? ¿Qué conviene? Viste que dices estoy nervioso, estoy tenso. Que pegue palazos o que meta bolas para agarrar ritmo. ¿Cuál sería el mejor consejo a ese jugador? Dependiendo de cómo es emocionalmente ese jugador. Hay jugadores que cuando notas que están muy excitados, muy acelerados, lo que tienen es que bajar un poquito su velocidad de pelota, conseguir hacer un par de puntos largos, recuperar la respiración, sentir ese equilibrio y a partir de ahí esa tranquilidad va a conseguir que terminen soltándose. Y en otros casos es lo que has dicho tú. O sea, tú te das cuenta que están muy agarrotados y que lo que necesitan es pegar tres, cuatro bolas fuertes sin darle demasiada importancia al error y que eso va a hacer que se relajen un poco. También hay que utilizar la parte emocional para soltarte, es decir, gritar, hacer ruido, moverte, saltar, estar activado entre los puntos, dar saltitos. El animarse es fundamental. O sea, cuando estás muy tenso, si estás callado, encerrado en ti mismo, paralizado, antes de los restos, sin moverte, difícilmente vas a salir de esa situación. En eso tenemos al maestro de los maestros que es Rafa, ¿no? O sea, hay que copiarlo. O sea, Nadal es... Y Alcaraz también, ¿no? Alcaraz también. Bueno, pero Alcaraz es muy joven todavía. Alcaraz, a ver, es un fuera de serie y creo que es una combinación de lo mejor de Rafa, de Roger y de Djokovic. Pero él ya ha tenido sus partidizos en el último año y medio en los que ha conocido ese bloqueo y lo ha reconocido él además, que es muy bueno y lo va mejorando. Pero sí, Alcaraz es de los que se anima mucho, está conectado con su equipo. Hay jugadores, por ejemplo, cuando están tensos no te miran en los partidos, no levantan la cabeza. Tienen como o miedo o se sienten mal y lo que tienen que hacer es levantarla. El lenguaje corporal es fundamental para solucionar todos esos problemas. Por eso digo lo de Rafa. Rafa es un genio. O sea, Rafa empieza nervioso muchos partidos, pero ya al primer punto bueno que gana saca el puño y le da igual que sea un jugador junior, que sea Djokovic. Hace lo mismo con todos los jugadores. Mantener sus rutinas de concentración. Oscar, perdón. Me paso hablando, perdona Daniel, que me pase. No, 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 es que quiero seguir con eso, pero se puede enseñar eso, no, te hago la pregunta del millón de dólares. La parte mundial. Porque si no, ¿sabes cuál es mi teoría? Si no habría 30 Rafa Nadal o 50 o 100 Rafa Nadal en el mundo. A ver, yo, yo, yo he hecho cosas que pueden sonar un poco raras. Yo, yo he metido en casa a un chico en el salón de mi casa y le he empezado a obligar a que gritase porque era incapaz de gritar en un partido. Lo puedo hacer el ejercicio. Es decir, un chico que te das cuenta que cuando está en la pista no saca las emociones fuera, no, no es capaz de animarse ni cuando gana puntos, no, o sea, lo pones delante de ti y dices, venga, dime, vamos. Y es que no se atreva a decirte vamos, no le sale. Entonces tienes que ser tu vamos y obligarle a que lo haga, que vea lo que es ponerse delante de un espejo, que se mire, que vea su cara cuando se anima, lo que es sacar un puño. Esas cosas, claro que se trabaja, o sea, lo trabajan los actores, ¿no? Entonces hay jugadores a los que hay que ayudarles en ese sentido. Yo a veces, bueno, es que a veces pasaría vergüenza si me viese coacheando, ¿no? Pero yo a veces obligo a la gente a decir, si no te pones a animar me voy a la pista. Si no hace ruido al golpear, me voy de la pista. O sea, a veces tienes que amenazarlos, pero porque sabes que lo necesitan, que están atrapados mentalmente y que no conocen la fuerza de su mente y de sus emociones. y yo creo muchísimo en todo eso y por eso hablo de lo de Rafa. Entonces, la parte emocional, claro que se trabaja, los psicólogos son fundamentales hoy en día en los equipos de los jugadores, no solo en los jugadores que tienen problemas, si bien se me ha ido un momento, te diría que Martín lleva con psicóloga desde los 12, desde los 13 años y es una parte más de su entrenamiento. ¿Cuántas, perdón, ¿cuántas tiene sesiones privadas? Sí, sí, trabajan por videollamada porque no están en la misma ciudad y bueno, ¿con qué frecuencia, Oscar? Como mínimo cada 15 días pero están en contacto por WhatsApp y cuando hace falta hacemos también trabajo en equipo, videollamadas en las que estamos ella, Martín y yo, también con su padre, alguna con todo el equipo, lo hacemos periódicamente pues para establecer objetivos, para que todos conversemos un poco de cómo le vamos viendo y que él también nos dé su feedback, no sé, creo que es que es muy importante, ¿no? Nos hemos ido un poco del tema ese emocional y de si se trabaja pero vamos. No, no, estamos hablando, no, perfecto, está todo bien, no, fabuloso. El body language nosotros en los dos años que llevamos juntos ha sido una cosa fundamental en el día a día y sobre todo en competición y creo que Martín en ese sentido ha mejorado muchísimo. Y antes del partido te dice el jugador, estoy nervioso, antes del partido, no que se soltó nada porque todavía no entró a la pista, pero te dice, ¿cuál sería el mejor consejo? ¿Qué es lo primero que se le debería decir? Pues que es normal, lo primero es que es normal, que nos pasa a casi todos o a todos y que muchas veces en el peloteo del partido con concentración ya se te van esos nervios. Obviamente el marcador influye mucho en los primeros juegos y hay que ayudarle a que empiece activado, concentrado. Para mí es fundamental tener un plan de juego, ayudar a los jugadores que no tienen esa visión táctica todavía porque son muy jóvenes, ayudarles a entender cómo pueden hacer más daño a sus rivales en los casos que los conocemos. Cuando no los conocemos centrarse mucho en sus armas, intentar haciendo lo que vienen trabajando en el día a día para que salgan enfocados y normalmente luego con esa concentración los nervios van desapareciendo, pero obviamente hay jugadores a los que les cuesta mucho, otros a los que les cuesta menos. Por ejemplo, en el caso de Martín es el jugador más tranquilo que yo he entrenado en los previos de los partidos, en los días anteriores es un chico muy, muy, muy tranquilo en eso es alucinante, pues 10 minutos antes de jugar su primer partido en un gran slam estaba con su música, medio bailando, relajado, sin pensar demasiado en el partido, el día antes, bueno, ya te digo, en ese sentido creo que tiene un talento especial, luego dentro de la pista se pone nervioso como todos y tiene que gestionar esas emociones, utilizar la toalla, las herramientas que le damos entre todos, y bueno, y la experiencia, que al final es muy importante porque vas conociéndote cada vez un poquito más, sabes cuáles son tus puntos débiles y controlar esa relación entre el ángel y el demonio que tenemos todos porque lo que se creen los jugadores parecidos a Kirguio, que yo también he entrenado y entreno alguno de ese perfil, se creen que los que no tiran la raqueta, los que no se enfadan, no les molesta fallar la pelota y nos molesta a todos, o sea, el tenista no disfruta cuando falla, pero tienes que aprender a controlarlo y sobre todo a entender que el tenis es un deporte de errores y el que gestiona mejor esos errores suele tener un mejor equilibrio mental y muchas veces, además de por tenis, esa parte mental es la que suele ganar muchos partidos. Ahí preguntaban en la audiencia si hay un plan de juego cuando el jugador está nervioso. Sí, sí lo hay. En general suele ser hacer la pista pequeña. En los primeros juegos, eso por ejemplo Lendel lo hacía muy bien, los primeros restos que vayan por el centro de la pista, los primeros segundos saques, los segundos saques pues no arriesgar demasiado, simplemente conformarte con meterlo, jugar en definitiva muy ordenado hasta que tienes una pelota que es clara de ataque porque ahí tienes que ir a por todas y si la fallas la fallas, no pasa nada pero las primeras pelotas de cada punto intentar jugar muy ordenado con margen y dejar que tu rival también juegue y comprobar cómo está él porque cuando estamos nerviosos pensamos demasiado en cómo nos estamos encontrando nosotros y nos olvidamos que nuestro rival probablemente esté igual o peor y hay que fijarse a veces más en el rival y menos en nosotros y darnos cuenta de qué es lo que está pasando los peloteos de los partidos son importantísimos o sea es bueno perdón es bueno que jueguen puntos largos Oscar como para agarrar ese ritmo esa confianza sí o sea al final si tú empiezas tirando por el medio lo lógico es que el rival meta esa pelota tengo que poner el cargador que me estoy quedando sin batería perdona no espero no me sorprendas porque está bárbara esto está fantástico no claro o sea no buscar esos tiros esos tiros de bajo porcentaje esos tiros locos si estoy nervioso no sí pero luego claro por ejemplo Martín es un jugador muy agresivo yo a él no le digo empieza jugando despacio hace un punto largo no sí le puedo decir pues primer resto de segundo saque duro por el medio eso ya es suficiente para que empiece concentrado en eso y yo sé que si él apunta al medio lo más lógico es que la meta a lo mejor le dices pues en el primer juego que haga más primeros segundos en vez de primeros fuertes te hablo en el supuesto de que esté nervioso si no libertad que haga que haga lo que sienta lo que quiera sí yo recuerdo a mí me encantaba empezar con un intentando hacer un ace a la T y si me restaban la siguiente me gustaba hacer dejada por ejemplo a mí porque aparte cuando empiezas con personalidad y suelto a tu rival le impacta un poco eso Alcaraz por ejemplo lo hace lo hace muy bien es un jugador impredecible te puede jugar en el primer punto ya un punto con Willy o sea es un genio no Federer lo mismo luego hay otros perfiles que son más ordenados Rafa pues suele empezar haciendo lo que estamos Rude Rude es muy ordenado Rude es muy ordenado también o sea depende de cada jugador Delpo no te hacía un segundo saque al empezar y una derecha normal no la primera si podía era un win o sea cada jugador es un mundo pero en esos que empiezan muy tensos que suelen fallar al principio muchas pelotas a los pasillos pues si hay que ayudarles un poquito en esos primeros juegos de tanteo y después ya si se van encontrando mejor pues pidiendo otras cosas depende de y al contrario a lo mejor empiezan jugando por el medio el otro empieza muy bien y ya rápido le tienes que decir nada olvídate y empieza a buscar un poco más porque con esto me llega exacto cuando ¿cómo trabajas cuando se te acerca en el entrenamiento o después de un partido y te dicen no tengo confianza en mi revés o en mi saque en mi derecha cualquier golpe ¿no? ¿cuál es tu approach? ¿en semanas de entrenamiento? a ver yo me acerco y eres mi coach directo para hacer un mira Carles hace masterclass ¿estamos en una semana de entrenamiento o estamos en un torneo? no en un torneo terminé el partido y te digo no tuve confianza en mi derecha no la siento vale pues si noto que esas cosas te afectan mucho lo que he aprendido con el tiempo es que primero te doy la oportunidad de si quieres ir a entrenar un poquito ese golpe te lo preguntaría o sea no saldría de mí yo te diría te apetece que vayamos a una pista y lo practiquemos entonces si el jugador quiere vamos a la pista y lo practicamos ningún problema si efectivamente hay algo técnicamente que hay que ajustar se ajusta e intenta durante ese entrenamiento independientemente de cómo lo esté haciendo ir dándole confianza que vaya valorando pequeños progresos y que no busque la perfección que es uno que te apetece soltar un poco tú y yo que te tire unas pelotas que quede con otro jugador y estoy contigo a tu lado en vez de estar jugando yo contigo le doy opciones que bueno y vemos la que más le apetece al jugador ahí es muy importante lo que le apetece al jugador y evitar generar un problema mayor del que del que le está sintiendo bueno y después está la otra ¿qué pasa? por ejemplo con Martín hay muchos días que en el partido pues yo he notado que le podría venir bien pues ir a sacar un poco limpiar un poco algún golpe y casi siempre él me dice que no y le apetece que no me siento bien perfecto o sea se acaba se acaba el tema y otros pues lo necesitan Nadal Nadal es de los que lo necesitan Nadal muchas veces hemos visto que además lo han enfocado como les dice a Carlos o a Francis al que esté con él vámonos a una pista que necesito pues jugar un ratito más soltar la derecha lo que sea hay jugadores que lo necesitan más que otros pero si ellos sienten que 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 bueno que no lo están haciendo bien y tienen miedo de que al día siguiente eso se repita es importante corregirlo después de una derrota en un torneo es bueno decirle vamos a jugar vamos a limpiar los golpes vamos a sacarte la rabia o también hay que preguntarle al jugador volvemos es que al final soy un poco pesado pero depende mucho del jugador Daniel no no bueno estás respondiendo las preguntas sí hay jugadores que cuando hacen un mal partido pierden no quieren saber nada de de la raqueta ni del entrenador durante unas horas y ahí hay que hay que aguantar a mí eso a veces me cuesta pero hay que aguantar esperar el momento de hablar del partido y si acaso plantearles después cuando estén más fríos si les apetece entrenar también depende de la hora claro si termina a las 11 de la noche no va claro pero si por ejemplo estás en una gira de tres futuros que son en el mismo lugar que te vas a quedar allí has jugado por la mañana un mal partido has hablado a la hora de comer tienes toda la tarde por delante ahí un buen entrenador tiene que conseguir en esa charla la motivación suficiente en el jugador para que le apetezca acabar el día más contento irse a la cama satisfecho con que oye he vuelto a entrenar me siento contento con mi esfuerzo y ya empezar a preparar el partido siguiente pero si se acaba hasta las 12 y tienes un tren a las 6 de la tarde pues es que ni te lo planteas ahora ¿cuánto tiempo recomiendas? un abrazo a Pablo a todos los amigos ¿cuánto tiempo recomiendas antes de un partido hablar de las tácticas con el jugador? yo en eso creo que no soy de los mejores para lo que opinará la mayoría de la gente porque yo con Martín hablo durante muchas veces hablamos en el trayecto al club por ejemplo nos gusta hacerlo se pone música paramos un momento la música charlamos del partido llegamos al club pero perdón él quiere él quiere eso le gusta eso sí nos sentimos cómodos haciéndolo así creo que no hemos llegado a hablarlo o sea quizás es un poco mi estilo con él desde que desde que le entreno y ha ido bien y funciona no le gusta hablar el día anterior o yo entiendo que a lo mejor alguna pincelada pero no le gusta comerse la cabeza con el partido es un chico ya te digo en el previo desconecta mucho del tenis de lo que le está pasando y entonces yo no provoco el que empiece a jugar el partido antes de tiempo entonces lo solemos hacer el propio día del partido a veces más temprano a veces más tarde y a veces en el trayecto al club otras veces cuando caliento yo con él y no hay nadie en la pista cada vez que tenemos parones durante el calentamiento pumba voy metiéndole información de su rival de cómo quiero que juegue y lo voy haciendo por por fases diferentes otras veces desde que calienta hasta que juega el partido pasan muchas horas y a lo mejor lo hago en la hora previa al partido claro ese es el timing tuyo es tu timing ese es el mío hay otros a los que les gusta ya el día anterior ya tener toda la info posible ya te preguntan ¿has visto el partido de mi rival? ¿cómo juega? ¿cómo lo ves? hay tíos que son así y con esos pues a mí es que me encanta la táctica es lo que más me gusta del tenis me encanta me gusta ver los partidos de los rivales de mis jugadores perdóname dame un segundo Goyo te mando un saludo grande Goyito un abrazo grande senior te veras y sabemos que es el senior un abrazo Goyo familia no quería dejar pasar por alto no no Oscar fantástico pero por ejemplo un entrenamiento se debe un buen entrenador para mostrar autoridad y respeto credibilidad debe imponer lo que va a ser en el entrenamiento o se puede consensuar con el con el alumno o un poco de las dos ¿cómo es tu visión de porque antes ¿te acuerdas que el entrenador imponía siempre vamos a hacer esto hacemos el otro y el alumno escuchaba y hacía ¿cómo es? ¿ha cambiado eso? ¿cómo es? creo que sí que ha cambiado pero también te diría te escucho un poquito bajo perdón no sé cómo sonará esto también te diría que no todos los jugadores se merecen que el jugador cada día tenga un acuerdo con ellos sobre los perdón Oscar se escucha más bajo ahora perdón ahí está bien ahora bien como era como era antes está bien es que antes lo tenía colocado aquí en un lugar que ahora no puedo porque lo estoy cargando y lo tengo con la mano no sé si con la mano con la mano claro trata de tenerlo fijo ahí espera control mental actitud lo que le pides a los jugadores lo que está claro es que ahora se negocia más que antes lo que hay que trabajar y depende mucho de la confianza que tengas en tu jugador hay jugadores más maduros más educados más respetuosos más responsables que trabajan bien en el día a día y creo que tienen que formar parte del proceso de establecer objetivos con ellos de cómo trabajarlos por ejemplo Martín es uno de esos con Martín muchas veces Martín te apetece que hagamos esto hoy de esta manera y casi siempre estamos un poco en sintonía en la misma línea a veces le pregunto oye dime tú alguna cosa que quieras trabajar hoy pues trabajamos en equipo en ese sentido hay otros oye que se están portando muy mal que vienen de hacer malos entrenamientos con esos tienes que ser un poco más autoritario hablar también pero hombre se lo tienen que ganar no se lo merecen de la misma manera que un jugador que en el día a día se ha ganado tu respeto y tampoco es lo mismo con 12 con 14 que con 18 que con 20 que con 30 o 35 como tiene yo que sé un Nadal gente de esta pero sí que antes éramos más autoritarios yo el primero y poco a poco eso lo vamos moldeando y lo vamos cambiando bueno tienes un par de 5 minutitos más para darme no porque se te va se te va a calabrar la mano no no antes lo tenía ahí ahora tranquilo no no ahí te manda saludos Jorge Mir ah encantado gracias Jorge un abrazo ayer me me entrevistó él así que pude hablar un poco yo me gusta no me gusta cuando entrevisto me gusta escuchar el tema de los torneos si los niños rapidito ese tema porque los padres vienen y me dicen cuántos 10-12 años cuántos torneos al mes me recomiendas Daniel que jueguen es que más que torneos son partidos partidos yo creo que son partidos yo creo que un un chico una edad de de formación hay un mínimo de partidos que tiene que jugar al año para que consiga ese aprendizaje tenga esas experiencias entonces ¿cuántos cuántos cuántos le recomendarías? entre 60 y 80 partidos al año está está muy bien ¿de singles y dobles o solo de singles? de singles de singles menos de 60 a mí se me quedan un poquito cortos entonces si eso consigues hacerlo en 15 torneos estupendo si necesitas alguno más también obviamente depende de la edad se compite más o menos yo te estoy diciendo ese número pensando un jugador de 16 17 18 años cuando son más pequeños cuando son más pequeñitos quizás quizás menos son suficientes no soy partidario de que jueguen dos tres torneos en la misma semana eso no me gusta hay que tener mucho cuidado con el físico de cada uno en la época de crecimiento hay lesiones que se repiten muchísimo de hecho Martín tuvo una lesión muy común en jugadores de 15 años que son altos que yo desconocía que se llama espondilolisis y que he ido observando y que ocurre con muchísima frecuencia entonces cuando entrenas a un chico de 13 14 años que crece tiene alguna molestia puntual en la espalda hay que tener mucho cuidado ¿qué es exactamente? perdón ¿de qué es la lesión? la espondilolisis bueno es una pequeña no llega a ser una fractura de la vértebra pero es un inicio de fractura por estrés y eso se provoca por muchas repeticiones hay gente que lo tiene por un aspecto congénito que pensamos que en el caso de Martín puede ser eso porque la han tenido hermanos su madre pero pero me refiero que cada caso es un mundo también a la hora de cuántos torneos juega y el estilo de juego no es lo mismo un niño que cada punto son 20 pelotas que es un pasabolas que alguien que juega al ataque y que sus partidos son cortos pero ¿por qué? ¿y ahí qué tiene qué tiene que ver eso? ¿qué pasa si es un pasabolas? ¿tiene que jugar menos? sí para mí sí para no desgastarse tanto exacto perfecto para mí sí probablemente va llevando sus articulaciones ya a bueno a un estrés que hay que hay que controlar hay que medir cuánto tiempo está en la pista es como el sobreentrenamiento eso te iba a preguntar ¿cuántas horas por semana un chico de 12 que ya más o menos está metido que quiere jugar en serio ¿cuánto le recomiendas? porque acá hay chicos que entrenan 5 o 6 horas por día es una locura para mí no te diría Martín por ejemplo a los 14 años estaba entrenando unas no sé 12 horas a la semana no más mira que sí de tenis hablo de tenis lo hacía su físico pero en pista dos horas por la mañana y un par de días otra horita hora y media por la tarde un descanso completo un día y otro día a lo mejor un partidito pero sí 12-13 horas no más ahora ha aumentado un poco esa cantidad y tendremos que seguir aumentándola a medida que su físico esté preparado yo de hecho de pequeño entrenaba más de lo que tenía que haber entrenado me encantaba y puede que haya sido uno de los motivos también de mis lesiones hay que tener mucho cuidado con eso y hay que darle mucho valor al trabajo de prevención que ayuda muchísimo a los estiramientos a que los chicos vayan cogiendo esas buenas rutinas y que no nos encontremos con 17-18 años jugadores que no quieren estirar que no quieren soltar en la bici que no saben cuidarse en definitiva mira perdón Marcelo Filippini está ahí te mando saludos bueno y entró y dice de acuerdo que no jueguen el gran jugador de Uruguay no sé si sí por supuesto que lo conozco Marcelo estaba en tu época sí es un poquito más mayor que yo y era mejor que yo las dos cosas pero un crack lo entrevistamos también además Daniel yo no coincidía con los jugadores de tierra porque yo jugaba todo en pista rápida era un español diferente escuché que eras diferente y te gustaba el grass sí yo me crié en Galicia jugando en tenis quick y lloviendo no teníamos pistas cubiertas entonces la pelota era pesadísima resbalaba y adquirí adquirí mucha habilidad para jugar rectito agachado por eso luego cuando conocí la hierba me enamoré encajaba perfectamente con mi estilo de juego y yo me tiraba casi todo toda la temporada jugando en pista rápida claro tu sueño hubiera sido ganar Wimbledon por supuesto por supuesto te meto para ir cerrando y te agradezco bueno te pido respuestas cortas para poder hacerte esta pregunta y además que me gusta que la gente participe Carles Carles preguntaba si lo veías en pronto top 100 a Martín profesional profesional se refiere que es pronto no lo sé dice si lo ves pronto es la pregunta de él yo traslado la pregunta de él no sé si era dos años no sé no tengo idea bueno Martín creo que lleva una evolución muy buena y que este año es un año súper importante de transición y creo que va a ir dando pasos rápidos por lo menos es lo que lo que vamos a intentar todos los del equipo ayudarle porque tiene tiene muy buen nivel tiene muy buena cabeza entonces bueno espero que relativamente pronto sí pero no en un año ni en dos años para dejarlo claro cuando llegue llegue después preguntaba una señora o señorita del físico a los 14 años cuántas veces por semana horas sugieres la preparación física de un niño y una niña de 14 años es que el físico es buenísimo todos los días porque el físico no es a lo mejor la gente escucha físico y cree que es correr una hora o levantar o levantar o levantar pesas el físico son tantas cosas que todos los días o sea todos los días para que vayan formándose y como decía aprendiendo a estirar tantos ejercicios que hay de prevención hoy en día de hombro de cadera para evitar lesiones que son comunes en el tenis que no desgastan al contrario y eso es físico también perfecto Oscar esto te llevo de nuevo a la cancha a la pista y cómo se trabaja con los perfeccionistas porque me gusta escuchar a la gente que tiene experiencia que sabe porque viste esos jugadores que meten 10 derechas y la 11 la fallan y dicen qué mal estoy pegando y metieron 10 no sé cómo eras tú pero digo cómo es Martín pero cómo qué debe hacer el entrenador porque viste a veces uno dice le hablo le digo algo lo dejo pasar porque no son jugadores muy difíciles Martín es un poco perfeccionista pero no obsesivo es decir no es de los que aunque él se esté a lo mejor quejando porque no termina de sentirla bien o no esté del todo satisfecho con cómo le esté saliendo no es de los que se quiere tirar una hora entrenándolo no lo necesita o sea en el fondo está tranquilo pero en ese momento se queja un poco bueno haciéndole ver la realidad si tú de 10 pelotas has pegado 8 buenísimas una más o menos buena y otra regular es que estás tocándola muy bien y que está todo fenomenal quitándole importancia al final es un poco eso o sea el perfeccionista si no lo hace maravilloso cree que no está bien claro pero no pero te digo acá te detengo pero se ponen de mal humor son insoportables ¿cómo haces? porque no es que tú ves ignorarlo pero el tipo empieza a tirar la raqueta pone el ambiente de mal humor a los compañeros ¿qué conviene ahí pararlo sentarlo conversar? pues que cada persona es un mundo en mi caso entrenaba jugadores de estilos tan diferentes a nivel mental algunos a los que no he sido capaz de convencer en esos momentos y que ha generado estrés peleas otros que creen que les estás engañando y también dices es que no sé ni cómo hacerlo y con algunos consigues demostrarle que no es para tanto y que lo están haciendo bien en general con todos hay que hay que intentar ayudarles a encontrar el equilibrio que es una palabra que me encanta y hacerles entender que este deporte es un deporte de errores como dije antes es imposible estar todos los días con buenas sensaciones por ejemplo a Martín le costó el inicio del US Open no se encontraba fallaba más pelotas de las normales no tenía sensaciones y el ganar esos partidos sin jugar bien entre comillas es un aprendizaje enorme porque va a ser lo más normal en su carrera al final hay pocas semanas al año que te encuentres muy bien en la mayoría en algún golpe vas a tener dudas o no vas a estar perfecto físicamente o tu rival va a ser incómodo y en el día a día hay que insistirles cuando se ponen así un poco tontitos como si dijésemos que es que en los partidos va a ocurrir lo mismo y que si su cabeza se acostumbra a manejar eso bien entrenando luego lo harán también en competición intentar tranquilizarlos y que no vaya la cosa más Oscar le agradezco a toda la gente lo único que antes de cerrar quiero trasladar a una persona que insiste y quiero que entienda que no es que no puedo interrumpir a Oscar a cada rato es cuántos torneos ¿cuándo va a jugar en Madrid? preguntan Martín porque lo quieren ir a ver algún evento profesional pues si Dios quiere si Dios quiere y todo va bien bueno si Dios quiere no es una manera de expresarlo el año que viene o sea la idea es que Martín en el 2023 mezcle futuros con challengers con alguna previa de ATP ir dándole la oportunidad de que se mezcle con buenos jugadores que se mida con buenos jugadores y si todo va bien nos gustaría poder participar en el Mutua Madrid Open probablemente en la fase previa aunque todavía es muy pronto y que sea la primera vez que compitan un torneo profesional en Madrid a nivel ATP después cuando salga el calendario de futuros y de challengers del 2023 lógicamente si hay algún torneo en Madrid interesante lo haremos antes pero el Mutua es un torneo que nos gustaría jugar el año que viene perfecto y entrenar no de nada AD Torre 1969 un placer y con respecto a entrenar por ejemplo te pregunto yo vas a arreglar para que entrene con Alcaraz con Nadal allá digo en España con alguno de estos monstruos arreglar entrenamientos me refiero o eso no lo hacen ya lo ha hecho Martín ha entrenado ya con Rafa en Hierba con Alcaraz en Tierra y ¿qué te contó? ¿cómo se siente entrenar con ellos? pues le estimula muchísimo muy motivado ¿has estado tú? ¿estabas ahí en la pista? yo estuve en los primeros entrenamientos con Alcaraz y no estuve en el entrenamiento con Nadal que fue una semana de entrenamiento en Manacor que estaba Esteban Carril con él y no estuve en el Dios Open que volvió a jugar con Alcaraz también estuve en un calentamiento que hizo con Djokovic en Madrid con mucha naturalidad con mucho desparpajo mucho más tranquilo de lo que yo me esperaba sé que con Rafa se atascó un poquito un ejercicio de revés cortado de Rafa y Martín le costó ahí en esas pelotas bajas de derecha se puso un peli intenso pero Rafa le tranquilizó le aconsejó y luego lo hizo mucho mejor y de hecho le ayudó para los próximos torneos bueno tal como es él con lo tranquilo que es simplemente lo disfruta lo aprovecha se queda con con todo lo que observa de esos grandes jugadores y y obviamente es algo que tenemos que intentar repetir la mayor de las veces que podamos y Oscar y te comentó porque me interesa saber alguno que te dijo uy ¿cómo te llama él a ti? ¿cómo te dice? Burri, Burri a mí la gente que me conoce mucho me llama Burri Burri, Burri qué difícil fue aguantarle la pelota a fulano a alguien o no sí le costaron esos reveses cortados de Rafa de Zurdo luego los primeros días con Alcaraz obviamente cuando cambiaba de ritmo Carlos notaba esa diferencia de velocidad y cómo le botaba el kick a Alcaraz yo a mi manera yo ya le decía que fuese tomando nota que iba a jugar con ellos en unos años estos entrenamientos había que aprovecharlos para para ir quedándose ¿y tú por ejemplo ahí le trabajas eso? después vas a entrenamiento y dices bueno te voy a sacar como Alcaraz para que practiques eso se hace o no? bueno yo no creo que pueda sacar como Alcaraz te metes adentro de la cancha supongo sí, sí y juego con él a ver él ya está compitiendo a un nivel en el que se enfrenta a jugadores con buenos saques y claro que las semanas de entrenamiento intentamos darle el mayor nivel posible tanto en Madrid como cuando está en otros lugares ¿no? de los jugadores que haya pues los que saquen mejor los que jueguen mejor para que le estimulen y para que tenga que espabilar y aprender ¿no? y vaya acostumbrándose a ese ritmo de bola y a esa exigencia pero al final creo que el éxito es encontrar un equilibrio entre entre todo ¿no? volvemos a lo mismo es decir que a veces se entrene con jugadores con menos velocidad de bola que él es bueno para que desarrolle otras partes de su juego para que pueda subir más a la red y aprender a volear que juegue con jugadores a lo mejor no tan talentosos pero con mucha pasión es bueno para que que se dé cuenta lo importante también que es eso como con sacrificio y con y dándole mucho valor al día a día hay gente poco talentosa que también va mejorando y que llega arriba y obviamente el jugar con con los buenos pues es un plus que siempre que podemos aprovechamos pero Oscar pero debe ser difícil después de entrenar con esos monstruos bajar a la tierra y entrenar con juniors ¿no? o no ¿no le afecta su motivación? de momento no la verdad que en su casa han hecho un trabajo muy bueno desde pequeño tiene es un chico humilde digamos humilde buenos valores y lo que hace es disfrutarlo y cuando luego le vuelva a tocar entrenar conmigo o con otros chicos mañana por ejemplo pues entrenamos con un chico indio que entrena aquí en Madrid que está pues el 600 del mundo lo hará con la misma ilusión probablemente que con cualquier jugador que sea de arriba ¿no? y a veces jugamos con gente que obviamente no tiene ni puntos ATP juniors peores que él y él al final se enfoca en los objetivos del día en lo que depende de él y puntualmente como cualquier ser humano tiene algún día un poquito peor y ahí estamos para recordarle que no puede perder el bueno los referentes ¿no? pero vamos en general es un chico que tiene las cosas claras y que trabaja bien bueno y quiero cerrar con la audiencia que es una persona quien dice tiene su hija de 12 años la puede llevar en el verano a la federación dice no sé de dónde es pero este la federación menos el mes de agosto que está cerrada durante todo el resto del año la puede llegar en cualquier momento ah ok nada en agosto después sí sí perfecto y yo te pregunto para cerrar y te agradezco muchísimo el tiempo y espero que de verdad que bueno que no sé qué expectativas tenías pero que hayas que hayas sentido cómodo no sabía que iba a ser una charla muy agradable te he visto bastantes Daniel y estaba ya preparado para pasármelo bien y la verdad que estoy encantado bueno muchas gracias bueno pero a veces a veces uno se desencanta ¿no? porque dice oh pensé que iba a ser mejor no no eres una persona muy educada con mucho conocimiento con eres un muy buen relaciones públicas también no sé tienes todo como para que estas entrevistas el entrevistado se sienta se sienta a gusto y ha sido así o sea que te lo agradezco no muchas gracias quiero que cierres con lo siguiente yo veo hay millones de no sé bueno millones no pero hay miles de academias muy buenos jugadores muy buenos entrenadores se preparan todos hacen cursos de ITF hacen sus reels en Instagram ahora está muy de moda la muñeca y toda la cosa rara que hay que usar la muñeca nada más para pegar a la pelota y toda esa historia los jugadores entrenan todo fantástico llena las academias hablas con los colegas tengo 200 jugadores 300 jugadores bueno ¿por qué llegan tan pocos? porque es muy difícil es que el tenis es dificilísimo es un deporte muy selectivo en todos los sentidos de la cantidad de viajes que tienes que hacer lo difícil que es compaginarlo con los estudios con otra vida con tu vida personal hay que dedicarle muchas horas hay que pensar también bastante mucho en tenis hay miles y miles y miles y miles de deportistas todos los días entrenando duro para llegar arriba pero llegan unos privilegiados entonces es dificilísimo ser un top 100 es la realidad por eso llegan pocos y es verdad que es un deporte ingrato si a determinada edad no han llegado buenos resultados entonces hay mucha gente que se viene abajo a los 17 18 porque no no han conseguido mejorar lo suficiente para para verse capaces de poder ser profesionales con respecto a otros deportes el tenis es es más duro en ese sentido pero sobre todo que es un deporte muy muy exigente tanto técnicamente como tácticamente mentalmente bueno ahí ahí quiero hacerte una pausita dame dame concretamente por favor sí danos qué porcentajes dirías técnico táctico físico mental para llegar cuál de cada uno es una torta un cake y qué ingredientes son esos viste que dicen los nutricionistas ponele 20 de esto 30 de esto ellos te dan la fórmula danos la fórmula Oscar Burriesa de hablas con padres con jugadores qué necesitan cuánto cuál es lo que más hay que poner qué ingrediente mayor es de esos cuatro para llegar hay un mínimo de técnica y de físico de cualidades físicas y técnicas que necesitas para llegar si no es prácticamente imposible cuánto sería eso vamos a poner un 100% del cake de la torta es que yo para el 100% del 100% le doy muchísimo valor a lo mental emocional en donde meto también la pasión la capacidad de sacrificio lo que de verdad inviertas el precio que estés dispuesto a pagar para llegar a eso le doy mucho valor y a eso le daría el te diría el 30 o sea para mí es es que no es fácil la respuesta te diría que es un te puse fui a ahora fui a la red yo contra ti sí diría 20 la parte táctica 25 y 25 la técnica y la física y 30 la mental perfecto perfecto donde pusiste todos los ingredientes esa técnica y física tiene que dar unos mínimos o sea unos mínimos te puedo poner un ejemplo de jugador Broxby no sé si lo he pronunciado bien el americano Broxby Broxby perdón vale no está bien le ves jugar el estilo muy feo los golpes no están bien bien hechos bien armados pero mentalmente es un animal súper inteligente una pasión un esfuerzo bueno pues con una técnica limitada ha llegado vale es de esos casos que pero el mínimo lo tiene él ha encontrado la manera de meter la pelota a una velocidad correcta y es muy bueno en lo demás entonces tienes que ser un fenómeno en lo otro si la técnica no acompaña tanto que bueno lo que has dicho que bueno sí 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 y bueno tienes que ser un fenómeno en eso si la técnica no te acompaña exacto pero hay pocos casos así yo creo que en el top 50 la mayoría de los jugadores son muy buenos técnicamente podemos encontrarnos alguna derecha como la de Kachanov bastante mejorable pero que aún así le ves jugar y dices pero hay que hay que enseñarle así a los chicos todos con la representación yo creo yo creo que no pero acuérdate de Berasategui si se le da bien oye piénsatelo ¿no? pero a mí me gusta más las derechas un poco redondeadas en donde la mano predomine o sea esto ¿no? a mí me gusta más eso a mí pero respeto lo que pueda opinar cada uno esto es libre esto es libre bueno Goyo está muy contento ese gran triste enhorabuena Dani Burri él te dice Burri él te conoce yo no me siento yo no me siento Andy Zingman Andy Zingman también te mando un abrazo un grande Andy mira dice la capacidad de viajar muchos torneos rendir muchas semanas también es una gran cualidad ¿no? eso va dentro de la pasión del precio que estés dispuesto a pagar a eso me refería es muy duro es muy duro perfecto bueno dame el mejor jugador que has visto en tu vida Pedro el jugador más talentoso que has visto en tu vida Alcaraz el jugador más luchador Nadal el más inteligente ahí entre Nadal y Jokovic el jugador más talentoso que no llegó por cabeza que hayas visto que no llegó tan arriba como pudo haber llegado uff me pillas ahí no tengo a todos en la cabeza bueno alguna alguna te tenía que sorprender porque no puede ser que todos si no estaba no estaba preparado para esta Kirios ya lo descartas lo descartas no es que haga lo que haga ya nunca va a poder hacer todo lo que podría hacer Kirios si hubiese trabajado bien desde niño hubiese tenido una mejor actitud hubiese viajado con entrenadores como Dios manda porque no no viaja con entrenadores si hubiese tomado el tenis de otra manera como se lo está empezando a tomar ahora aunque hay cosas que no cambia pero está trabajando más que antes Kirios yo creo que ya hubiese ganado algún gran slam entonces haga lo que haga ya no va a poder ser el jugador que era y otro para mí al que le tengo mucho cariño y ha sido muy bueno Carlos Moya creo que le faltó un poquito de ambición para haber sido mejor de lo que fue el mejor entrenador que hayas visto en tu vida de tenis obviamente el mejor entrenador que haya visto en mi vida es que ¿sabes qué pasa? que para para saber si un entrenador es muy bueno tienes que haber entrenado con él es una cosa que digo siempre cuando me dicen fulanito es buen entrenador y yo no lo sé no me ha entrenado yo al final a un entrenador bueno lo catalogo bueno en base al resultado de sus jugadores si tú has cogido a un jugador mil del mundo y en un año ese jugador está a 300 y nunca había estado a 300 y coges a otro 600 y lo metes 200 y otro que no tenía puntos y consigues que gane puntos y otro que no le sabía dar de derecha y consigues que sepa darle de derecha y otro que tiene un jugador que no se sabía mover y mejora la movilidad ese tío es muy bueno aunque no haya ganado un gran slam pero hay entrenadores y me sabe mal decirlo que bueno que saben aprovechar el trabajar en alguna academia que por allí pase un jugador que le pongan en las manos de un tío muy bueno y que a lo mejor bumba le veas ahí en la foto pero no es real los entrenadores buenos la mayoría de los mejores están en los clubs están en sitios que no llegan a lo mejor grandes talentos y que en el día a día generan ilusión en sus alumnos que se vayan sorriendo a casa que consiguen que jugadores de club vayan mejorando y después esos son los que también cuando van creciendo y entrenan a otro tipo de jugadores les ayudan a mejorar pero entrenadores buenos he conocido muchos Javier Duarte ha sido un gran entrenador aquí en España Ferrero tiene pinta que va a ser de esos con Carlos lo está haciendo muy bien no sé hay muchísimos está claro que los que han ganado pues muchos grandes lands algo tendrán el mío fue un gran entrenador y no salió de Galicia Fernando Rey no sé hay muchos no te puedo decir uno en concreto que sea el mejor Pato Álvarez fue un muy buen entrenador pero ha habido jugadores con los que no ha conseguido que mejorasen de verdad porque es muy difícil hacerlo bien con todos pero el mejor mejor no te puedo decir bueno y si te despido porque yo te mentí te dije la última que me definas una pregunta que he hecho bastante a mucha gente del tenis y no quiero con tu sabiduría de verdad además te expresas increíblemente bien como usted los españoles que además son muy educados defineme el juego del tenis que es el tenis yo no entiendo nada te digo me encuentro contigo en un avión que es el tenis que me dirías pues es un juego muy divertido en el que tienes que pasar la pelota al otro lado de la pista intentar darte cuenta de cuáles son los puntos débiles de tu rival para explotarlo y que suele ganar ese juego el jugador que falla menos pelotas listo perfecto no sé si vale ahí ya te pregunto teléfono para tomar unas clases a ver si me voy a tener que tomar yo contigo Daniel no no mira te agradezco una hora y media se pasó bueno pues ha pasado muy rápido te diste cátedra como dijo Carles que ahí aplaude un masterclass bueno no que va simplemente compartir lo que pensamos que puede ser diferente al que piensen otros y desde la humildad y bueno y desde la experiencia de haber jugado de haber entrenado y haber observado mucho en mi caso he viajado por el mundo casi siempre solo y eso me ha ayudado también y bueno es un poco mi visión de este bonito deporte y nada espero que la gente lo haya disfrutado tuvimos una audiencia muy grande porque no te olvides que estos vivos ya no se hacen con frecuencia esto era esto era esto era una cosa muy frecuente durante la pandemia sí sí y gracias Jorge gracias a toda la gente que estuvo ahí están todos contentos Jorge un abrazo gracias Tito gracias a todo el mundo a Goyo si estás ahí Goyito y la familia un beso enorme los quiero mucho y y de verdad bueno fue un momento muy lindo y has dejado muchísimo la voy a bajar al canal de YouTube así que ahí va a quedar y la van a poder ver ahora en 44 países que están siguiendo la Antigua qué bueno bueno gracias Oscar muchísimas gracias a ti Daniel por invitarme y espero conocerte este cuando vaya para allá ¿no? o cuando vayamos nosotros a Estados Unidos también ¿no? ¿piensas perdón ¿piensas venir a Indian Wells? no Indian Wells todavía no todavía no todavía no ¿tú dónde estás viviendo Daniel? es Irvine que es entre Los Ángeles y San Diego bueno pues no sé quizás en dos años ojalá que podamos ya tener alguna experiencia por allí y conocernos y si no cuando vengas a toda España encantado y ahí vamos a compartir un gracias a todos que nos prepara un buen asado la familia Hidalgo ¿no? y así ya nos ves a todos juntos sí no muy buen cocinero y me atendió muy bien además en su casa realmente me daba café yo soy fanático de café con galletitas yo como muy simple y unos maníes mexicanos que me encantaban sí claro ¿cuál es tu comida favorita? buf muy fácil la respuesta la de mi madre porque además la como muy poquito mis papás viven en Galicia yo estoy en Madrid les veo muy poco y la comida de mi madre era maravillosa en Galicia tenemos el mejor marisco del mundo así que te diría las almejas a la marinera las cigalas todo eso me encanta soy un apasionado de la comida rica y la de mi mamá es la mejor muy bien ahí estaremos un día también bueno un gran abrazo Oscar que esté muy bien que descanses ojo el pulpo a la gallega que eso es maravilloso bueno ahí está y fútbol Real Madrid Real Madrid yo a Martín en los partidos muchas veces le llamo Karim por Karim Benzema bueno ahora te voy a apuntar Messi o Ronaldo o los dos como madridista Messi para mí Messi ha sido mejor que Ronaldo y digo como madridista porque sabía que te esperabas lo contrario para mí Messi ha sido mejor que Cristiano Ronaldo y además Cristiano tenía actitudes que a mí no me gustaban bueno a mí claro bueno Oscar un gran abrazo muchas gracias de verdad y descansa porque para allá en la noche para mí son las 12 y media el mediodía recién sí aquí 9 y media hora de terminar un abrazo enorme y un gran abrazo a Martín a tu familia a todos a tu perro tienes un perro dos 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 un George y un Sharpey y a mi nadie mi chica que debe estar esperándome ahí para cenar dice que termina bueno te despido con la Subtranian Open el tarro vacío pero bueno muy bien el corazón lleno de agradecimiento igualmente un abrazo muy fuerte hasta la próxima gracias adiós a todos gracias adiós adiós nos vemos el jueves con José Higueras vaya personaje vaya entrevista a las 8 8 de la noche igual como hoy para que si puedes la veas vaya gladiador me va a contar la segunda vez que charlamos todo lo que hizo con Roger Federer que bueno bueno pues te anticipo que yo creo que en esa época Federer se estaba quitando demasiado de derecha creo que le intentó inculcar un poquito el patrón de tierra español es mi punto de vista bueno vamos a ver a ver qué dice a ver qué dice pero vaya experiencia un gran abrazo Oscar un abrazo Daniel adiós adiós chau chau chau